Ahora hablemos del estrés que está aumentando entre los habitantes en medio de este confinamiento. México no es la excepción. Ocupamos el número 15 de 40 naciones. Somos la nación número 15 con mayor estrés entre la población. México ocupa la posición número 15 en el ranking de estrés a nivel mundial. Así lo muestran los resultados del COVID-19-3, una encuesta mundial que ha recopilado experiencias, conductas y actitudes alrededor del mundo durante la pandemia del COVID-19. El aislamiento social vino a poner la cereza en el pastel del estrés en nuestro país. Así lo aseguran los investigadores mexicanos que participan en este estudio, liderado por científicos de la Universidad de Arjus en Dinamarca y en el que intervienen expertos de más de 40 naciones. Hay que decir que México ya venía con niveles altos de estrés por inseguridad, por problemas económicos, por violencia intrafamiliar. Ya teníamos de los niveles altos de estrés en el mundo y en nuestros datos pues sale igualmente que esta situación de encierro, de aislamiento y de incertidumbre pues nos está afectando bastante. Según esta investigación mundial, así se ve la gráfica de las fuentes de estrés en México durante la pandemia. En una categoría del 1 al 6, los mexicanos refieren más tensión por el siguiente orden de asuntos. En la primera posición se ubica la economía nacional. Eso es lo que más preocupa. En segundo lugar el riesgo de contagio por COVID-19. Y hasta el tercer lugar está el riesgo de hospitalización. El primer factor de estrés era el estrés por la economía del país antes que el riesgo de contagio o que el riesgo de hospitalización o muerte. Eso es muy interesante porque también se encontró lo mismo en el estudio de Europa. La investigación internacional también reporta que en México las personas aisladas presentan más estrés que quienes no lo están. Y según los investigadores, el panorama que se espera no es nada alentador. Es interesante ver cómo esto va a cambiar en el tiempo. Esperamos que cambie en el tiempo que haya un aumento natural en el grado de estrés porque la gente lleva más tiempo sin trabajar, más tiempo cerrado en su casa. Si esto fuera el mundial de fútbol, habría pasado a cuartos de finales o más adelante porque tenemos una ubicación de cómo están los países. Y México está en la parte alta de la tabla, entre los países que más estrés tiene. Diego Borbolla, Azteca Noticias.